Hola, bienvenidos y bienvenidos a esta finca de Don Miguel Barbó. Finca, no sea mentirosa. Bueno, para mí esto es más que una finca. Es un lotecito, pero bien aprovechado. Ustedes saben que yo estoy enamorada, ¿sí? Y estoy enamorada porque estamos, vea, sacando estos bolsitos de amor. ¿Ustedes conocen el bolsito de amor? Es la famosa uchuva. O nidos de amor. O nidos de amor. O nidos de amor. Porque vea, voy a coger una que esté llenita. Porque ya sacamos las más maduras, ¿verdad? Aquí, aquí, Miguel, aquí tengo una. Sostened. Vea, ¿por qué le dicen bolsitos de amor? Vea, qué cosa más maravillosa. Este bolsito contiene la fruta más deliciosa que puede existir. Se llama uchuva. Y ustedes hoy con Miguel Barbosa van a aprender a hacer una miel con la uchuva. Van a aprender de la guanábana, muchas cosas de la guanábana con un delicioso postre. Y cómo vamos a estar sin un picadillo de papaya verde. Aquí, en un momento, al volver. Bueno, a ver, ¿qué es el postre? Vamos a hacer un postre de guanábana con una miel de uchuva con higo. Ajá. Para acompañarla. Qué bueno, ok. Entonces, bueno, este... A ver, si usted nunca ha visto la guanábana... Tiene que estar bien madurita. Ay, sí, qué rica. Y luego, entonces, le vamos a... La vamos a picar. Y le vamos a sacar la pulpa. La pulpa. Y lo que le vamos a eliminar, que es lo que lleva un poquito de trabajo, ¿verdad? Ay, qué bárbaro. Sacarle las semillas a... O sea, imagínese el trabajo que da. Eso lleva mucho trabajo, exactamente. Pero, bueno, se puede comer así sola o... Hacer fresco, fresco de guanábana. Sí, pulpa de guanábana. Ya la venden, la pulpa lista, pero... Con azúcar. Sí, ya no... No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Vamos a calentar leche. La receta es como un litro, después ya le vamos a... A entregar bien las cantidades. Las cantidades, buenísimo. Ok, vamos a calentar leche. Ahí tal vez si me traes un chalón para... Bueno, ya tenemos la leche bien caliente. Le vamos a agregar la gelatina. Que pusimos dos cucharadas de gelatina sin sabor en un poquito de leche fría, que se hidratara. Eso es lo que está aquí, bien hidratadito. Y acá te la pongo, Miguel. Pongámosla ahí y este... Hay una invitada que... Una intrusa. Una intrusa. Sí. Pero sabe lo que es bueno. ¿Ves qué? Qué necia. Sí, 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 sí. Bueno, no es necia. Ella sabe lo que es bueno. Bueno, sí. Eso es lo que pasa. Con solamente el calor la estamos derritiendo. Para que se desintegre bien. Vamos a usar 200 gramos de... Pesados perfectos. 200, ahí 200 gramos. Y eso sí. Ahí están los 200 con ese cucharón. Ok. Luego vamos a incorporar... Medio litro de leche. Medio litro de leche. Vamos a ver... Ya con la gelatina, ¿verdad? Con la gelatina disuelta. Luego vamos a agregar... Media lata de leche condensada. Y la ventaja es que... Si le pone un poquito más o un poquito menos... No va a haber problema. Luego le vamos a agregar unas... 100 mililitros, que es media taza más o menos. También de crema. La mitad de la cajita. Sí, ahí aquí incorporamos la mitad. Y una pizca de sal, Miguel. Y una pizca de sal. Eso es fundamental. Aquí la vi... Aquí te la tengo. Ajá. Y azúcar se da al gusto después del licuar. Después vamos a probar. Claro. Porque la pulpa tiene azúcar. Sí, claro. La leche condensada tiene azúcar. Entonces vamos a... Ahora lo probamos antes de llevarlo a refrigeración. Vamos a ver. Esto es un postre frío. Facilísimo. Es fácil. Ay, qué bueno, qué bueno. Hacer, hacer regueros. Y eso es la cocina. Tiene que ser bien licuado para que no quede la... Porque tiene fibra la pulpa de... Claro. Que no estorbe. Sí. Yo es que soy tan mala porque hago regueros. Tiene mala puntería. Pero pésima. Y más si el día anterior va a una cena. Bueno, aquí le faltó un poquito. Con vino. Ay, pero más rico. A mí me gusta más que quede ahí. Sí, una pulpita ahí. Aunque yo creo que sí nos falta más. Tiene que quedar bien licuado. Hombre, está buenísimo. No, hombre, así está divino. Yo opino que me deje un poquito de pulpa. Para que alcance para todos ahora. Venimos en un momento. Vamos a refrigerar y vamos a hacer una miel de esa fruta milagrosa que es la uchuba. o el bolsito de amor para que se aprenda con Miguel Barbosa. No se vayan. Ya el postre en la nevera y le vamos a hacer la segunda parte del postre que puede ser solito también. También solo. Es una miel de uchuba con higo. Vea, la hoja y el higo. Todo. A ver, Miguel. Una taza de agua. Dame para poner una gotita más porque se evaporó un poco. Se evaporó un poco, sí, porque estaba muy caliente la olla. Vamos a agregar el tapo dulce. Y luego vamos a agregar las uchubas. Ahí debe haber como unos 300 gramos. Como las venden en bandejita. Como una bandera. En la feria. Exactamente. Vamos a agregar unos clavos de olor. Y canela. ¿Qué canela? No la vamos a desintegrar mucho de la canela porque ahora la vamos a extraer. Porque hay gente que como que le choca la... Mientras se va haciendo la miel, vamos a ir. Ya están lavadas las hojas de higo. Las lavamos que estaban ahí. Las encontramos ahí en el patio. Bien picaditas, ¿verdad? Es que qué dichoso. Sale y todo está ahí. Y estos higos son de ya que hay bastantes, ¿verdad? Claro, ya vi las matas. Ya me voy a llevar unos. ¿Usted quiere que yo le maje esto? Ayúdeme, sí. Usted vino a ayudarme aquí. Aprender. No, no, aprender no. Aprender. Ahora le vamos a incorporar. Vamos a ver en qué momento corta. Si no corta, le vamos a agregar más... Lo ideal es con una cuchara de madera que se me olvidó. Ah, ya la busco. Aquí ya yo sé. El higo puede ser maduro o puede ser verde. Eso ya es cuestión de gusto. Es para el que no se... La mayoría de gente no le gusta en nuestro país el higo. No lo ha probado maduro. Pero en la comida mediterránea o los libaneses... Se come de pose. En cordero con higo. Todos con higo. Todos lo usan con higo. Denis Monge me hizo este año la miel de chiverri con higo y piña. Qué exquisitez. Pero así, es exquisito. Ah, muy bien. Esto es mejor para que quede desintegrado. Ya está la miel, casi. Ya, ya casi, sí. Vea, el punto. Y bueno, como consejo, ahora que usted tiene la cuchara de madera, cuando uno hace mermeladas, lo que se recomienda es, primero, bueno, una olla de fondo grueso. Así. Y luego estar moviendo constantemente con cuchara de madera. Le vamos a agregar un poquito de ralladura de naranja agria. Como dicen, una pizca de ralladura. No hay que agregarle mucho porque se tiene... Qué buen sabor. Lo amarga, ¿verdad? Sí. Un poquito de moscada recién molida, es lo mejor, ¿verdad? Ya también la venden en sobre molida. Ay, no, pero no. En polvo, pero no es lo mismo porque además la textura y el sabor. Cambia. Y los olores es mucho mejor. Es una pizca, ¿verdad? Empleamos esto, Miguel, mientras hacemos el picadillo. Exactamente. Y le vamos a eliminar lo que está haciendo doñadores, la... La canela. La canela, o sea, la echamos grande para que sea más fácil extraerla, ¿verdad? Claro. Qué miel más buena. Venimos en un momento para que usted aprenda cómo se hace un picadillo de papaya verde con chicasquil. Del palo ahí de Miguel. Porque aquí todo crece. Hola, soy Doris Colgabuch. ¿Cómo quieren el granizado? Con buen sirope, como a mí me gusta. Leche condensado. Bueno, es que la emoción es que ya usted puede hacer los granizados en su casa con esta maravillosa máquina que llegó por tercer año consecutivo a ti. Esa máquina de hacer granizados es algo genial porque usted puede hacer los granizados, pero puede hacer todos los cócteles que usted desee. La consigue en cualquiera de los seis tips que tienen ustedes para su comodidad. Recuerde que estamos en San José, de nuevo en el antiguo almacén El Gallito. Estamos en Pavas, estamos en Heredia, Alajuela, San Pedro y Liberia. Búsquela. 19,500 colones de amor para que en estos calores usted de verdad haga sus postres preferidos. Tips, el mundo de la cocina siempre originales para usted. Bueno, entonces ahora nos vamos a ese famoso picadillo, a ver cómo hace el picadillo Miguel Barbosa. Un picadillo, dice que en la feria de Coronado ya venden la papaya rayada. Pero en la feria de, donde lo consigues en la feria, pues la clínica de Coronado. Ajá, bueno, lo rayado. Que son los sábados, en la tarde, no los viernes y los sábados. Miguel, pero también mucha vagabundería. Sí. Ahora, hay unos secretitos de, regálame el cuchillo, de Lores. Dime. Tenemos la, esta es la papaya verde, vamos a usar una, dos. Lo que hacemos es hacerle varios rayos. Bueno, ustedes te preguntan para qué. Sí, claro, para que salga la leche. Es el látex porque a veces da un sabor amarguillo. Látex se llama. Sí, todo lo que tiene es. Todo le decimos la lechilla. Bueno, la lechilla, la hoja de chicas que también tiene, el palito tiene una lechilla que le llamamos también un látex. Ve cómo está saliendo. Entonces, cuanto más rayas. Más sale. Más sale, ¿verdad? Lo dejamos reposar unos cinco minutos. Luego, bueno, ya partimos la papaya, le quitamos, le lavamos, le quitamos las semillas, si es que tiene. Y lo partimos en esta forma. Y chaca, chaca, chaca. Chaca, chaca. Y rayamos, ¿verdad? En mi pueblo, allá en San Marcos, mami tiene, bueno, la tenemos aquí, por lo general se hace en una maquinita. Entonces queda mucho mejor. Pero aquí cuesta mucho porque hay que tener como un moledero, el famoso moledero para ponerle la máquina. Era como la máquina de moler carne. La misma, exactamente, sí. Ajá. Ah, bueno. Yo lo que voy a decir, para ese picadillo, 12 papayas aproximadamente. 12. Claro, se hace, se hace... Nada. Nada, ¿verdad? Cuando la hervimos y le quitamos el... la secamos bien. Porque el secreto también de un buen picadillo de papa es que quede bien sequito, ¿verdad? Bueno, de papa, de papa no de papaya. De papaya y de arracache, ¿verdad? Y de arracache. Porque a veces uno va y le dan como un atol de... No, no, no. De picadillo de papaya. Ese no. Yo la papaya verde la uso tanto, 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 tanto. Me parece de las cosas más lindas. Si yo tengo una mata de papaya, una mata no, una pal... una... ¿Qué se dice? Un palo. No, es que es un palo alto. Bueno, una palmera. Una palmera. Porque ya tenemos rallada la... ¿La papaya? La papaya la ponemos a hervir unos cinco minutos. Y nada más, es quitarle como el saborcillo. Sí, es muy poquito, ¿verdad? Ajá. Como... A nivel gastronómico se llama blanquearla, ¿verdad? Claro. Sin pasar un ratito por agua. Vamos ahí. Mientras tanto ya hemos picado, doña María me ayudó. Vamos a agregar ajo. Unos dos dientes de ajo, chile dulce... Y cebollita. Cebolla y apio. Y sí, todos los olores de nosotros. Y luego orégano. Pero vea. Y luego, apenas está eso, esa misma agua, la vamos a utilizar para... Las hojas de chicasquil. Zancochar un poco las hojas de chicasquil, ¿verdad? Sí, porque si no son muy duras, se le quedan a uno pegados. Es como el kale. Sí, es muy duro. Es muy dura. Pero vea, qué cosa más deliciosa. Ya es hora, señores, que nos tengan esto en las ferias para poder comprar. En las ferias, ¿verdad? No se consigue todavía. No se consigue. Y se consigue, digamos, y hay todo el año arbusto. Aquí en mi casa hay dos y... Sí, es un arbusto muy lindo. Es un arbusto muy bonito. Perdón que metí la cuchara, pero era para que toda la papaya se cocinara. Una vez que la pasas por agua, la picas. Vamos, sí. Yo había procesado un poquito, pero es muy poquito lo que tenemos. Bueno, le botó el agua caliente, le puso agua helada para detener la cocción y ahora nos está enseñando tu bolsa de manta. En un saquito de manta o lo que sea, o empaño uno contra la mesa lo puede escurrir, porque el secreto, ver la cantidad de agua que... Que tiene. Que tiene, ¿verdad? Y el secreto, para que sepa bien rico, es que quede bien sueltito el picadillo, ¿verdad? Vea que aquella tazota de papaya se nos hizo nada, ¿verdad? Ya esto casi que está. Sí. Aquí en el agua, en el agua de la papaya lo que está cocinando, mígala, sí. Sí, ya está suave, sí. Ok, yo creo que ya aquí está sequito. Buenísimo. Y ahora vamos... Al procesador. Al procesador, o puede ser, si no tiene procesador, ¿verdad? Lo vamos a hacer bien picadito. Ok, ya tenemos lista la... El chicasquil y la papaya. Y la papaya. Ok, ahora lo que vamos a hacer es incorporar manteca. ¿Por qué haces que hay que hacer los picadillos con manteca? Es un secreto de mi mamá. Ajá. Porque la manteca... Bueno, ahora hay manteca muy noble, ¿verdad? No tan grasosa. Ajá. El secreto de la manteca es que le da un brillito muy rico a los picadillos. Es el brillo. Manteca, claro, sí es de cerdo más rica todavía, ¿verdad? Sí, pero ya eso es como pecar, ¿verdad? Ok, agregamos los olores que tenemos aquí. Ahí hay apio. Apio. Cebolla. Cebolla, chile dulce. Ok. Picaba a la rápida, ¿verdad? A la rápida, sí. Bueno, eso yo siempre lo pico... Finito, finito, finito. Ojo, como salga. Gruesito, gruesito, gruesito. Yo soy ya, es que ella no es muy buena picadora, ¿verdad? No, por 14 años piqué con Cuisina. Ajá. Porque era la chef que manejaba Cuisina, entonces me acostumbré tanto que de verdad ya yo no pico nada, todo lo hago con el procesador. Con el procesador, claro. Es una maravilla. Ok, vamos a esperar a que se cristalice un poquito para incorporar la papaya. Pueden ver esto que quedó de la papaya. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Y lo importante es que quede bien sueltito, ¿verdad? Ya aquí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, está cocinada, pero durita. Bien seco. Sí. Qué rico huele. Y además que es un picadillo muy nutritivo, ¿verdad? No tiene carbohidratos. Aquí hay más olores que papaya, ¿verdad? Más rico. Sí. Vamos a agregarle ya el... La papayita. La papaya y vamos a utilizar un tenedor para despeinarlo, ¿verdad? Ahora lo van a ver. Eso sí, nunca la había visto. Despeinar una papaya es un... Bueno, la palabra mágica, Miguel. No, pero a nivel de cocina... Sí, claro. Se usa cuando está el arroz, peinar el arroz, ¿verdad? También. Pero yo aquí lo que estoy es haciendo todo lo contrario. Despeinándolo más o menos. Yo ya ahora casi no utilizo el achote. Uso la cúrcuma con azafrán o la cúrcuma corriente porque es también otra raíz milagrosa. Sí, milagrosa, es anticancerígena la cúrcuma. Y luego le da un color muy bonito y no te está incorporando la grasa, ¿verdad? Que es importante. Ahora van a ver el color. Muy bien. Y huele delicioso. Para mí un picadillo sin comino no sabe a nada. Pimienta y comino. Son los condimentos de Costa Rica, ¿verdad? Y por ahí yo también a veces tengo culantro molido. Y el orégano es fundamental, ¿verdad? Bueno, me llama mucho la atención que lo tengas ahí porque ahí tiene una mata de orégano. Sí, yo lo tuesto y lo majo. Porque el sabor es muy diferente del... Del orégano, claro. Del orégano seco al fresco es totalmente diferente. Usted me dice cuando le pongo el chicaquil. Agregamos el chicaquil. Porque me estaba quemando las manos. Esto queriendo le podemos agregar un poquito de caldo de pollo o consomé, ¿verdad? Y eso es cuestión de gustos. Vamos a agregarle aquí un mix de hierbas para que nos quede todavía más rico. ¿Sal? Y la sal, ¿verdad? Ustedes están viendo hoy los secretos de Miguel Barbosa. Así que pónganse las pilas porque esto se llama cocina costarricense. Gracias a Miguel Barbosa. Pueden ver la papaya se quita, ¿verdad? Se suelta. Porque a veces va uno a esos restaurantes que dicen que es comida típica, entre comillas. Pero te da un atol de picadillo, ¿verdad? El atol de arracache, el atol de papaya. El chayote es el único que yo permito que venga así, como muy, muy suelto. Sí. Lo demás, nada de caldo. Vamos a reducirle el fuego porque ya... Porque ya yo la entendí. Sí. Y le vamos a agregar un poquito más de manteca para que ustedes ahora puedan ver el brillo. Es un brillo único que da la manteca a los picadillos. Doña Doris, ¿qué es un huevo premium, natural y ecológico? Facilísimo. La granja Huevos de Oro tiene gallinas que están libres. Ellas no están en jaula. Y el proceso de su alimentación es completamente natural. Eso hace que estén en un ambiente súper, súper ecológico porque no hay ningún detrimento. Además, ¿saben qué? No se usa ningún antibiótico ni ningún bactericida. Por eso yo los uso. Por eso los prefiero, los huevos de la granja Huevos de Oro. Y usted los puede conseguir en Primark. Y me complace decirles que esta granja fue hecha por una mujer. Tengo la boca hecha agua, deseando terminar ya para comerme estas delicias. Miguel Barbosa, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Pero más gracias por hacer una revitalización de la cocina costarricense. Que eso es lo que necesitamos todos los ticos. De verdad, este es un momento importante para que veamos que todo lo que somos nosotros se puede revitalizar, poner bonito. Y de veras, esta es la verdadera cocina nuestra. Gracias, Miguelito. Con gusto. Y también un mensaje que tengo yo. Hay mucho cocinero que quiere hacer cocina costarricense novedosa. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que le están prostituyendo. Es la palabra que uso yo. La virtúa. La virtúa, ¿verdad? Entonces hay que ser como lo más creo yo. No, esto, esto, esto es lo que le vamos a enseñar al turista. No solo el cazado, no solo el gallo pinto. Esto también puede ser. Y vean qué fácil hacer un postre de guanabana con una miel. Duramos 20 minutos. De verdad. Licuar. Y tienen algo novedoso, nuestro. No, no. Bueno, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Usted puede ver este programa por 13 Costa Rica Televisión con un reprise a las 8 y 30 de la mañana. O nos puede buscar en nuestro canal de YouTube Sin Secretos con Doris. Y mañana en la mañanita, mientras yo me tomo mi primer café, es cuando yo pongo la receta que me vas a mandar vos. Porque todo lo hace divino. Hasta lo que rinde y de todo. Al estilo de los sabores. Miguel va hermosa con ustedes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.